Ayer leyendo el diario supe que te casaste Tu foto sonreía, que bien que simulaste Llevabas traje largo y un flamante marido Sonreiría pensando, llevarla no ha podido Las páginas sociales te auguraban la dicha De ser tú la señora de toda mi desdicha Con muchos apellidos, posición importante Joven, gentil, bonita y el mundo por delante Ayer leyendo el diario supe que te casaste Las páginas sociales no cuentan que me amaste Ayer leyendo el diario supe que te casaste Las páginas sociales no cuentan que me amaste 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 No cuentan que me amaste